Faltaron 1.500 votos para poder ingresar a la Cámara, pero bueno, eso es una circunstancia de los que hacemos política, ya sabemos. Y bueno, tenemos una relación muy cercana, digamos, con los libertarios. Yo he sido liberal toda mi vida, así que me siento identificado con muchos de los planteos que hace mi ley desde el punto de vista económico. No con otros, con los cuales marco mis diferencias, pero me parece que el país entra hoy en una disyuntiva. Si vamos a seguir con un proceso del kirchnerismo, de Masa, de Cristina Kirchner, de Fernández, que es lo mismo, por más que se quieran despegar, por más que Masa quiera decir que él no es kirchnerista, sin embargo, Cristina salió a pedirle por favor a Grabois que trabaje profundamente, es decir, el sector más cercano a ella, para que gane Masa. Esto nos muestra, digamos, que el país está ante una disyuntiva. Y yo prefiero apostar a lo nuevo, a lo que todavía no conocemos, a algo que ya lo he visto que ha fracasado, digamos. Ha fracasado como gobierno en los últimos 20 años y él como ministro, casi un presidente de hecho, en el último año y medio nos triplicó la inflación, nos triplicó el gasto público y además de eso nos aumentó la pobreza y hoy 3 millones de argentinos son más pobres que cuando Masa asumió al gobierno. ¿Este acercamiento es una postura personal, es una postura orgánica del PRO Catamarca? Mirá, la gran mayoría del PRO está de acuerdo, por hoy es personal, pero te diría que el 90% del PRO Catamarca, incluida la juventud, sobre todo que es más dinámica, están de acuerdo en trabajar en esta posición y te diría que también es a nivel nacional, digamos, salvo honrosas excepciones, te diría que la gran mayoría de los integrantes del PRO a nivel nacional comparten esta idea y que lo planteó, por supuesto, nuestra candidata a presidente con su candidato a vicepresidente, que fueron los que ganaron la PASO, digamos, y que tienen la legitimidad de origen para plantear estos temas. Pero lo que pasa es que acá se va a dar un proceso que va más allá de los dirigentes, yo creo que la gran mayoría de los argentinos y de los catamarqueños que le han votado a Patricia Burrich, lo van a votar a Milay en esta circunstancia y también va a pasar algo muy parecido con Schiaretti, a donde casi el 50% de quienes han votado a Schiaretti van a acompañar a Milay. ¿Quedó zanjada la diferencia que tenía o estas declaraciones polémicas contra Jalil Conome, referente de ex candidato a gobernador de la Libertad Avanza? Sabemos que a veces en política las cosas por ahí se salen de tono, no, lo mío ha sido nada, digamos, con respecto a lo que ocurre a nivel nacional. Hay un tema que es más importante que los egos personales que podemos tener cada uno, que es el país y estamos trabajando para eso. Consultar por último el trabajo, ¿qué va a hacer? ¿La fiscalización, el balotage? ¿O cómo van a intentar trabajar estos próximos días? Estamos coordinando con los principales dirigentes de la Libertad Avanza, a nivel nacional y a nivel provincial, para la fiscalización. Es clave la fiscalización para evitar justamente que haya fraude. Lo que queremos es que quienes voten realmente se sientan representados y que lo que se dé en las urnas es lo que se refleje, digamos, en el escrutinio final. Así que para eso hay que fiscalizar, hay que estar en todos lados, van a ser dos candidatos nada más. Y nosotros sabemos que el aparato estatal en casi todo el país funciona muy fuerte y además el correo hay que controlarlo muy bien porque es donde se hace la carga de datos y eso lo maneja la Cámpora hace bastante tiempo. Así que van a ser fundamentales no tan solo los fiscales que tengamos en las mesas y en las escuelas, sino también los fiscales informáticos que tengamos en la carga de datos.